Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a otro gameplay de Jurassic World Evolution 2. Si os acordáis, en el anterior episodio terminamos cuando pospuse la misión de encontrar unos estegosaurios, ¿no? ¿Os acordáis? Pues quedan unos 30 segundillos. Así que nada, manos a la obra. Hay que construir el cercado. Esta, la valla electrificada pequeña, vamos a ponerla por aquí. En el anterior juego podías seleccionar el tamaño de la... Bueno, o sea, aquí estiras y ya está. Ahí. Vale, ya está. Muy bien. Vale, 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 sí. Transportar dinosaurios, ya está. Aquí. Ahí, ahí, ahí. Verás tú. Oiga, venga, que ya están. Mira, lo tenemos aquí cerquita. Y construimos otra cosa de electricidad. Me gusta mucho que no haga falta de... De poner caminos a las cosas de electricidad, aunque hubiera preferido que estas estaciones no existieran, la verdad. Yo creo que se va a quedar un poco pequeño el sitio. Vamos a ver la estegosaurio. Transporte completado. Chulísimo. Chulísimo. A ver qué van a hablar seguramente. ¿Van a hablar o no? No hablan. Bueno, pues qué deciros, que este diseño no tiene mucho que ver con el estegosaurus real. Tiene un cuello brutal. Pero así se han reconstruido durante muchísimo tiempo, en verdad, ¿eh? Así que nada. Está muy chulo. Oye, ¿quién vigila a quién? Me da que no te sigo, Owen. A ver, los dinosaurios no nos quitan el ojo de encima. Deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Claro. Cuando los dinosaurios estén instalados en los cercados, habrá que construir unas galerías, mirador. Lo que yo decía, pero ¿qué has adelantado? Yo creo que se puede ver desde aquí. ¿O no? Claro, lo que decía, que estos, los estegosaurios, se han representado así durante muchísimo tiempo. Pero... El esteguo ha sido comprobado. Ya está, ¿no? Pero nada, que... Que mediante el estudio de otros animales emparentados con los estegosaurios, otros estegosaurios como puede ser Minagaya o Dacentrus, se vio que... Que no es tan... O sea, que no tiene una grupa tan tochísima. Sino que... Eh... Que eran como mucho más horizontales. La diferencia de altura entre la cola y el... Y la cabeza no era tanta. No era todo así, la cabeza súper bajita y la cola tan elevada. No, no, en realidad eran... Bichos con una columna... Ahí. ¿Qué pasa? Que no. Con una columna vertebral bastante... Relativamente recta. Pero bueno. Eh... Está chulo, o sea... Lo de siempre. Esta es la visión de un palantólogo. Que nadie se ofenda, de que es una saga, que están inventados, bla bla bla. Pues vamos a ver. Ah, mira, ya que estoy... Un segundo... Que es que el otro día no di... Eh... ¿Qué pasa? El asorredor deforme y dieta cuando hace falta, vale. Los generadores auxiliares consumen combustible mientras generan electricidad, por lo que deben usarse solo para emergencias. Cubre instalaciones importantes con generadores auxiliares y manténlos siempre listos por si se cae la electricidad. ¡Uy, qué chulo! Vamos que... ¿Más 50? Mira, rellamos todo y ya está. Pero no entiendo lo de los auxiliares. O sea, es por si se te queda sin electricidad una, ¿o qué? De tener varias. Vale, eh... Nada, lo que iba... Lo que os estaba comentando... Eh... Vamos a mover esto. ¿No se puede mover? Pues mira, va. Entonces da igual. ¿Cómo se ponían cercados? Yo creo que si ponemos uno por cada cercado está guay, ¿no? Este... No... Aquí. Tampoco me gusta mucho, ¿eh? Meter, tener un cacharro aquí que luego eso se puede... Se puede... Camuflar. Pero... No sé. No, no me mola meter... Esas consolas ahí. Bueno, espera, no. Mejor control directo, no. Es lo que decían, unas... Unas... Consolas en mitad de la... Esta, de la fauna. Del recinto, perdón. Es que me dio hablar. A ver, ¿qué necesitáis? Vale. Pues nada. Agüita... Y fibra a ras de suelo. Fruta a ras de suelo, vale. Entonces. Plantas trepadoras, no. Cobertura fibrosa, sí. Necesitan a ras de suelo. Cosillas. Ponemos aquí unas cuantas. Y luego fruta. Un cinco, plantas, semillas... A ver si ponemos un cinco. Uy, no, no me gusta. Es que necesitan a ras de suelo. Ah, vale, vale. Esto es a ras de suelo. Demasiado... Son zicas esto. Zicas en Arizona. Venga, si tengo ya una en el jardín. Que en una temperatura que está guay en invierno y en verano. Aquí en Arizona. Que hace un calor de narices. Imagínate. Vale, ahora falta el agua. Vamos a hacer un radio más pequeñito. Vamos a ver si hay un laguito. Tampoco necesitan tanta. Y en teoría ya debería estar guay a tope. Y nada. Necesito una galería mirador. Entonces ponemos esta. Pues la ponemos de este lado. Uy, va. No, queda demasiado... Ha sido un fallo. Bueno, ponemos aquí una. Ya veré que está bien. Bueno, sacamos una esta. Apañado. Y... ¿Qué pasa? Que la... ¿Dónde está el vehículo? ¿Dónde está? Tío, tarda es un huevo. Vale. Vale. Ya está. Vale. ¿Qué tal están los estegos? A fruta... Falta fruta a ras de suelo, vale. Vamos a poner frutita. Necesita más zicas. Que lo que decía, que... Si tengo una planta, una zica de estas en la... En mi calle. Que bueno, en invierno oscila la temperatura en mi casa. Pues yo que sé. 5 grados en invierno de media. Y... En verano, pues yo que sé, unos 30 y algo. Pues una planta de tener en cuenta que vive en ecosistemas templados. Y... Y nada, requiere cierta humedad. Entonces, que crezca en Arizona. O sea, que crezca en Arizona una zica. Con lo que a mí me cuesta que yo que sé, que tenga el fruto que es casi imposible. Que un aficionado... Bueno, no sé aficionados. Es que tengo esta planta ya. Pero que es súper chungo que crezca domésticamente. Para alguien que no tiene ni idea de cómo... Pues eso, de controlarlas bien. Que crezca una planta, pero sí... Que crezca la flor, pero sí crece en Arizona, ¿no? Pues nada. A ver. Vamos a ver, yo que sé, unas cosas así. Vale, ya están al 96%. Uy, ma... Estoy luchando la primera pelea, chavales. Wow, wow. La primera pelea que vemos en el canal. Y luego ahora se atraviesa el cuerpo. Lutado. ¿Y el coche cómo va? Tío, ¿en serio? Me vas a coger otro equipo. Este tío no hace nada. Esto no. Ah, es que solo pueden dos. Pues a ver si podemos asignar otro. ¿Listo? ¿Cambia de aspecto? ¿Tenemos otro? No. Esto es que tienes que suscribirte. No sé qué leches. No, esto tienes que hacer mejoras. Para tener más equipos. Entonces no se va a poder hacer. Yo creo que lo podemos hacer es... Eh... Ah, mira. Se puede mover. Ah... Pues mira, no. Mejor borramos este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No podemos garantizar la seguridad de los dinosaurios. Vale. Escúchame, Claire. Algo se nos ocurre. No la veo, eh. ¿Alguna vez te he decepcionado? Creo que... No. Y eso no va a cambiar ahora. Haremos todo lo que esté en nuestra mano. Hemos dado cosas peores que un poquito de arena. Mira, el calamite es este que os mostré. Venga, venga ya a la tormentaca. Qué chula. Esto... Esto me da mal rollo. Esto va a disminuir la felicidad con la tormenta. Venga a mí. Ay, tío. Sí, que te asigno. Que te asigno la esta. Qué pesado. A ver. No hace falta que vayas. No fastidies. Venga, hala. Toma. No te comas a nadie, eh. Toma. Somos los putos amos. No te comas a nadie decirlo. Creo que sí, hacía falta. Es que sería una tragedia volver a perder a estos animales. Y cuando digo tragedia, me refiero a las pérdidas económicas incalculables. Y algo chorno para los directivos del DFW. ¿Directivos como tú? Pues sí. Bueno, que para la cerca. Completamente yo. ¿Qué hacemos entonces? Lo primero, acorralar a los dinosaurios rezagados y meternos dentro de sus cercados. Luego habrá que hacer algo con la puntuación de seguridad. ¿Estamos? Sí. Es un buen plan. Puedo apoyarlo y llevarme después el mérito. ¡Corre, corre! Mira cómo voy bien. Vamos a tener nueve minutos hasta que se despierte. Dinosaurios peligrosos. Varios refugios de emergencia durante las tormentas peligrosas y las fugas de dinosaurios para evitar que la puntuación de seguridad se vea afectada. ¿Cómo mola el refugio? Está mucho mejor que el del 1. Tranquiliza cada dinosaurio agresivo con rapidez con el modo disparo o usa a seguir. Transporta a los dinosaurios de vuelta a sus cercados antes de que se despierten de nuevo. Los dinosaurios agresivos pueden destruir secciones del cercado y abrir agujeros. Selecciona una instalación de respuesta con R y usa un equipo de guardas para iniciar manualmente las reparaciones o asignarle las tareas de reparación que deben desempeñar. Vamos, que en teoría esto tenéis que haberlo hecho ahora, que se desplegaba esto. Pero como soy un veterano del Jurassic World Evolution, pues ya lo tengo todo controladísimo. Entonces, pues nada, ahora va para allá. Entonces yo creo que ya podemos ir. Dar a tiempo a que lo llegue lejos. Así que cuando ya llegue, está completamente... Mira, ya está reparada. Vale, en cuanto a la seguridad. Refugio y emergencia, míralo, lo tenemos aquí. Que claro, no nos lo habían dicho. La ponemos aquí. Que es donde está el grueso de la peña. Y además queda brutal. ¿En serio cambia cada edificio en cada escenario? Esto que estamos en Arizona parece rollo así, militar. Vamos a acercarnos al ejercicio. Está muy chulo. Está muy chulo. Soy imbécil. Lo he puesto aquí delante donde están los guardas. Podría haberlo puesto a un lado. Pero si tenemos ya un refugio de emergencia. Ah, es que hay que abrirlo, vale. Buah. Nada, lo voy a demoler. He perdido... No, no se... Ah, vale, si se... En el otro creo que se podía demoler. Mira, voy a pasar tiempo. Dice que nos aseguramos de que estén bien encerrados. Este está más encerrado que vamos. Mira, mira cómo corre. Olé, 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 olé. Mira, le... Parece un pollito ahí. Pero cuida, tío, cuida. A ver las huellas de... Misión completada, Arizona. La musiquita. Hemos terminado, Arizona. Arizona era segura. Los dinosaurios estaban a salvo. Finch y el DFW tenían lo que necesitaban para que los burócratas nos dejasen en paz. De momento. Pero el futuro... Es completamente impredecible. Nos gustaría tener más tiempo para poder explicárselo todo al debillo. Pero, como ve, no lo hay. Los canadienses están preocupados porque muchos de estos animales salvajes se están acercando a la frontera. Hay que evitar que crucen al otro lado. Trabajo para la división de especies peligrosas de la TIA. Soy la doctora Dua. Tengo una amplia experiencia en palo investigación. Concretamente en este campo. En Jurassic World. Y también... En otros lugares que no puedo revelar. No obstante... Conozco a muchos de los implicados en este proyecto. Un campamento de cazadores furtivos. O... Lo que queda de él. Aficionados. Lo único que tenemos que hacer es acabar muertos. Y dificultarnos el trabajo. Está roto. Se de los carnos. Se de los carnos. Los dinosaurios siguen inquietos. Doctora Dua. Llegados a este punto... Sí, mira. La doctora Dua, sí. Actuaremos con la máxima capacidad de rapidez. Toma ya. Eh. Que sí, que ya hemos sedado. Acércate al dinosaurio y usa... Bueno, para centrar el objetivo. Sí, que ya lo hemos hecho. No te regalo. Madre mía. Vale. Del mismo modo que una organización tiene gente clave, como yo, también necesita instalaciones para funcionar. Así que deberías empezar construyendo un edificio de llegada, un centro de control y también un generador auxiliar para que haya electricidad. ¿Solo tenemos este mapita? Pues nada, vamos a demoler todo. Transporte, no. Demoler. Ta, 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 ta. Ya podría haber esperado que lo rompieran los carnos. A ver. Yo creo que duran como 10 minutos, ¿no? Dormidos. Entonces. Eh... Estaluzo una instalación operativa que contenga lo siguiente. Punto de llegada, vale. Pues vamos a hacer primero el punto de llegada. Sexto. Punto de llegada, vale. Ah, pues mira. Son los mismos... Los mismos modelos que en el de... Que en este. Joder, que en el de... Que en Arizona. Pero vamos, yo creo que como es rollo Estados Unidos, lo hacen así todo... Militear. Le ponemos aquí. Yo creo que va a hacer el... Bueno, no, es que en el mismo lugar no se puede. Vale. Generador auxiliar. Pues ponemos... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Aquí no llega la energía. Me la ponemos aquí. Y centro de control. Centro de control. No tengo ni idea. El centro de control, ¿cuál es? Ah. El que pone... El centro de control es el que pone centro de control. Tiene todo el sentido del mundo. Lo hacemos aquí. Uno pega al otro. Sí, soy ultra perfeccionista. Lo sé. Hacemos así. Que se que siga luego el camino por ahí. Ahí estoy. Ahora ya está. Vale, pues yo que sé. Ahora cuando nos piden construir el cercado, lo construimos. A ver cuánto tiempo llevamos. Vale. Ya que podemos terminar el escenario este en Washington, ¿no? Y seguimos al siguiente. Porque el otro al final es tontería. El tiempo que hemos estado en los estegos. No está nada mal, la verdad. Te lo digo yo. Pero también vamos a necesitar una instalación de respuesta. Tu respuesta a esta orden debería ser construir una instalación de respuesta. ¿Lo has pillado? De respuesta. Vale. En fin. No me des una respuesta. Qué gracioso. Mira, parece que se ha fumado un porro al Carnotauro. Mira, mira el ojo. No sé, yo tengo los gráficos en ultra y... Ojo es que ya me acostumbré a... Pero en el otro me parecían, no sé, que estaban más currados los modelos. También lo estoy diciendo sin acercarme del todo al modelo. Pero no sé, me da esa sensación. Construir un edificio operativo. Instrucción de respuesta. Vale. Entonces esto será operaciones. Paleomédica. Respuesta. Paleomédica. Lo hacemos aquí. Como detrás. Y... Con vía libre para el camino. Esto como... Vale. Mayúsculas. Cambian entre rectos y curvos, sí. Pero si estoy dando mayúsculas y... Y mira. No hace absolutamente nada. A ver si va a ser shift. Ah, es que es shift. Vale, vale. Vale, vale. ¿Cómo pone mayúsculas? Pues yo que sé. En España toda la vida. Mayúsculas. Es el block mayús. Vale. Tenemos otra. Claire, tenemos que llevar a los dinosaurios a unos cercados nuevos. ¿A los que ya hemos capturado? Ah, pues sí. A esos. Y los queremos despiertos y tan cómodos como sea posible. Guay. Pues nada. Hacer el cercadito. Espera. Me... Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Y... Y voy a hacer un refugio de emergencia. ¿Dónde está? Voy a hacer un refugio de emergencia. Aquí no. No voy a cometer el mismo fallo que en el... Que antes, en Arizona. Lo voy a poner aquí, cerca de la entrada. Y como mola aquí. En vez de... En el anterior ponía visitantes. Y ahora pone operarios. Porque ya los dinosaurios, como están en todos los lados. Pues da igual. Ya no quieren verlos nadie. A ver si lo hacen así, grandecito. Bueno, yo creo que con este tamaño van a estar guay. Voy a poner la entrada justo aquí. Yo no me he pasado de tamaño, eh. Vale. Entonces ahora es una tontería. Pero bueno, mira. Aquí y aquí. Esto pasa igual que en el juego anterior. Que aunque los encierres en el mismo cercado. O sea, si están dormidos. Si haces un cercado a ellos. Los siguen notando como fuera. Pero bueno. Da igual. Metemos aquí turbo. Como mola como se deforma la vegetación. Es que este juego es flipante. Es que mira el ambiente, eh. Mira que pasada. A ver, ¿qué va a llegar? Lo van a ensartar en este... En este abeto. Uy, pues no. Como mola. No, no. Es una pasada. O sea, así... El modelo así... Tumbado, dormido. Pues no llama tanto la atención que así. Es que es tan genial. Onda, mira como se sienta. De nuevo, genial. Que guapo. Esa a lo mejor es el... La miniatura. Que lo que decía. Está genial... En cuanto a la saga. En la vida real, pues... Deja un poco que desear. Aunque vamos, en cuanto a los telópodos. Yo creo que este es de los más... Fieles, entre comillas. Al real, en la saga de Jurassic Park. ¡Mírale! Vale, ¿qué va a abastecer de nuevo? Una abasteza, majo. Tú eres un soso, tú. Tú eres un soso. Se parece que los Carnotauros tengan... Hombre, pues Carnotaurus. En un sitio con nieve. Yo creo que no van a ser muy felices. Que se diga. A ver. Ponemos esta cosilla. La vamos a poner en un lateral. ¿Y esto? ¿Qué hace un Galimimus ahí? Mira, a ver. No le puedo seleccionar. Porque ahora lo cuenta como si fuese un bicho... Este juego es la hostia. Este juego es la hostia. Eso, que... Le voy a poner aquí a un lado. ¡Eh! Que se pelean. Se pelean o se aman o qué. En fin. Que tú, que vayas para acá. Bueno, no. Venga, vas a controlarte. ¡Rum! ¡Papapapam! Como mola tú. Es que... Es que... Es que parece... Parece... Que no es Jurassic Park esto. Parece... No sé. La vida es real. ¿Me puedo controlarlo? Mira, como... ¿Habéis visto cómo huye el Galimimus al acercarse los... Los Carnotauros? Te quiero a ti. Vale. Ya que lo tenemos. Es que mirad eso. O sea, es que parece cualquier... Es que no parece Jurassic Park esto. O sea, digo en... En la... En la cosa positiva. O sea, que parece que es la vida real. Me refiero. No lo habéis pensado mal. Vale. Pues ya que tenemos la info... Ah, mira. Esto tengo que asignarlo. He hecho el tonto. Mira. Podría haber... No, ya dio tarea. No tenemos la info, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Agua. Muy poca. Verás. 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 Verás cómo hace el tonto. Verás cómo hace el tonto. Lo sabía. Cabronazo. Qué poco, ¿a qué? Dios, o sea, darme... Darme margen, ¿no? No sé, que pueda hacer algo al menos. No, tú, que seda es este también. Claro, y ahora, como no tengo los bichos dentro... Pues no me va a dejar ver... Las estadísticas. O sea, recordaba que era un 5% de agua en el recinto. Y... Y creo que nieve no va a haber. Entonces... Porque en la... En la Argentina del Cretácico... No había mucha nieve, que se diga. Vamos a poner a Nenita en el agua. Hace lo realista. Luego no me pidiera arena. A ver, más. Seré tonto. ¿Y dónde está el otro? Hola, tú, ¿está aquí? Vamos a hacerlo un poco más deprisa. Ya la he preparado. ¡Hola! ¡Venga ya, que te lo cargas! Vale, a ver, tú. Vale, mira. Ya no están tan mal. ¿Qué te falta? Arena. Necesitas un porrón de arena Antes que nada Te vamos a poner presitas Aquí, en el bosque Operarios Para que nos vea la peña Ah, arena, había que poner Hay que poner la arena Arena existe Pues todo donde haya nieve le vamos a poner arena Porque pobre gente Al menos esta parte, ¿no? Mira, mira, mira A la mierda la cabra Dios mío de vida Ha sido súper exagerado, súper salvaje O sea, anda que le he visto yo A estos bichos comerse cabras En el otro juego Y madre mía O sea, le ha pegado un viaje Mira el Galimimai Me está dando por saco, ¿eh? Vale, pues nada ¿Qué ha pasado? Sí, señor Finch Sabemos dónde estaban Sin embargo, señor Grady Es imperativo que abriguemos ¿Dónde están ahora? Por lo que sé de mis dinosaurios Creo que van en esta dirección ¿Y conoces a sus dinosaurios, señor Grady? Mejor que nadie Pero estos no son sus dinosaurios Ya lo saben Tendrá que confiar en mí Por esta vez Pero es todo el dinosaurio peligroso que vas Va a ser una mierdecilla Hay que crecer ese trunco Mira, mal rollo Esto pinta bien Aunque Tampoco Podría la mano En el fuego Qué chulo, macho Me flipa Venga ¡Wow! Esquí Hay que hacer un sitio Un parque En el que esquíen los dinosaurios Aquí hay algo ¿Qué es? ¡Hola! ¡Tú es un cirbo muerto! ¿Qué pasa? Ah, que no puedo Todo apunta a que van en esta dirección Joder, quiero ver ese ciervo muerto Tú Me flipan los ciervos Como ya lo dije En el vídeo anterior Yo soy paleontólogo Pero Más orientado Hacia mamíferos Que frente a A eso A los dinosaurios Entonces Uy, ese ciervo me gusta De momento es mi animal favorito De este juego No, el broma A ver si otro tronco Otro pisto Va a ser el Brachiosaurio ¿Qué os apostáis? Bueno, no Porque Oiga, oiga Tú que te derrape con la nieve Brachiosaurio no caza ciervos Que se sepa Gran carnívor Los dinosaurios serán muchas cosas Pero no son criaturas sutiles Siempre deja un rastro Me suena alguien que conozco Al doctor Malcolm Porque a ese tío Le falta un tornillo Por no hablar de su ego Ya, no como otros Espero que no te refieras A cierto experto En conducta animal Encantador Y con una gran Etólogo Uy, que nieva Ay, creí que esa roca Era el bicho Va a estar por aquí ¿Qué dices que es? Yo digo que es un giganoto Dios mío, venga Joder Otro gallo No serás tú, eh Creo que estamos bastante cerca Ah, mira, verás Sí Ah, creí que iba a salir un demo Un vídeo, vamos A los aurus Me gusta A los aurus había En el jurásico De la península ibérica Tenemos una especie En Portugal A los aurus europeus Entonces Dinos ibéricos Chavales Esto juntaba a Rionix En el otro episodio De Astegosaurus Creo que son Una buena representación De dinosaurios ibéricos Más de la Más portugueses Que españoles Pero bueno Not bad Falta concavenator Macho Que pongan a concavenator Mira Los brachiosaurios Allí en el fondo Wow Tío, los troncos Que pesados Mira, un depredador de troncos El aerosaurio ¿Vale? ¿Y tal Como viene la nieve? Pues ha sido súper realista Joder Derrapa un huevo el coche Otro ciervo Quiero verle Macho Quiero verle ¡Uh! ¡Qué puta pasada! ¿Qué ha sido esto? Si así consigues Que me baje la ansiedad Sí Me va a dar algo ¡Qué mola Así escubito! Tenemos un helicóptero preparado Para intentar sedar Al dinosaurio Desde el aire ¿Coño? Intentar Intentar Tienen que conseguirlo Doctor Adua Que este no, tío Pero porque se Se hace como por defecto Me flipa un huevo El patrón de coloración De este Los de Fallen Kingdom Creo que eran como así Medio azulados Pero porque Era como juvenil Respecto al de Battle of Big Rock Pero el de Battle of Big Rock Creo que también era como Azulito Este es negro Con crema Abajo Estamos cerca Lo tenemos todo Casi bajo control Pero el animal Está herido Hay que llevarlo a un cercado Para dejarlo en observación Y administrar un tratamiento Vale ¿Yo? Estoy bien Gracias por preguntar Pues nada Hacemos aquí Continuo Sé que me voy a arrepentir A hacerlo Junto al de los Carnos Porque estos son muy puñeteros Porque los cerópodos De este juego Son Vamos Peor que un dolor de muelas Bueno El recinto es asquerosamente enano Pero bueno Eh Yo creo que se puede liar Bastante parda Si pongo estos dos juntos Pero mira Eh Me quiero pasar esto rapidio Para ponerme en el modo Sam Así que Con esto me vale ¿Qué le importa a los herbívoros? Mientras se mantengan alejados De la civilización Los dejaremos donde están Sobervivirán en la naturaleza Sin que intervengamos ¿No? Si se les da tiempo Para adaptarse Sí Eso creo Supongo que es algo A lo que tendremos que acostumbrar Acá estamos sin mata A que los dinosaurios Vivan en libertad ¿Esa es tu opinión O es la del gobierno? Claire Yo soy el gobierno Vamos que los dinosaurios carnívoros No tienen derechos Y los herbívoros Sí ¿No? Ay El hate A los carnívoros A los carnívoros Pobrecillos Pobrecicón míos A ver Vamos a meterle turbo Que viene de a tomar por saco Esto lo he colocado Porque me imagino Que me pedirán ahora Que Que se vea No me gusta todo el rato Que tengan este símbolo Se necesita comprobar Pues tío Pues para eso Te he asignado Para eso te he asignado ¿Tú qué haces? Ay no, no, no Que nos lo perdemos Venga, venga El puto amo El dinosaurio favorito de muchos No, el mío El mío es el carno Digo el carno El conca Que digo Que chulo Bueno Vamos rápido Que si no se cabrea Que se cabrea A estos bichos Vamos a pausarlo Realizo una comprobación Del estado Vamos Que tiene que ir Este pavo A A esto Vamos Y le vamos a meter Una presa Tú Que se ha quedado El galimismo Encerrado Idiota Si, si Tú ruge Tú ruge Mucho Que luego verás Luego verás Tu destino es Terminar En las Fauces De este De este majo Dios mío De mi vida Vale Un momento Y Y Y Y Y como se Como se Diagnostica Es que eso No lo han explicado Yo creo que es Instalación Paleomérica ¿No? Y con eso se cura No sé Parece Es que En el juego de antes Era con el propio helicóptero Como que le desdabas Dardos No, no Perdón Con el coche Les lanzabas Dardos Pero en este No sé Lo vi antes Paleomédica Pues me imagino Que estará relacionado Con eso Pero bueno Mientras tanto Vamos a ver Necesita agua Y necesita más Bosque Agüita Agüita fresca ¿Dónde está el agua? Joder Me tengo que acostumbrar ¿Esto qué es? Ah, elimina O sea, agua aquí Por cerca del El puesto ¿Y bosque? ¿Qué quieres? ¿Bosque a saco? ¿Te pongo bosque a saco? No había una forma De echar como hacia atrás Es que no me gusta Que quitas unos árboles de ahí Bueno, venga tío Que quiero Más bosque Pues venga Te pongo más bosque Venga Todo petadito De bosque Joder Un chorrinín más de bosque No sé dónde ponerte bosque Tío Vale Pues está al 100% Entonces Hay que hacer una comprobación Unidad veterinaria Vamos a controlar Unidad veterinaria Jolo, venga Bicharraco Como mola Es un tanque Es un tanque A ver A ver Vamos a ver El galimimo ahí detrás Factura grave Pues tío No Es muy lentito ¿Eh? ¿Y cómo se cura? ¿Qué locura? ¿Y cómo ¿Y cómo ¿Cómo te curó, chaval? ¡Ah! Hay que sedarlo Ay, qué rabia Que salga esto, tío Mira, lo hago así rapidillo Porque Luego va a ser curar a este halo Y Y terminamos ¿Cuánto llevamos? 40 minutos, sí Pues va a ser curar a este alosaurus Y terminamos este Este episodio Si es que no nos vamos Antes O sea, si no Se quita de Washington Antes Entonces Hay que transportarlo ¿A dónde hay que ir? ¿A instalación? Anda, mira Aquí está Hakim Hola, ¿qué tal, chaval? No sé si os acordáis de él Del episodio anterior Que le molaban los Las series de dinosaurio De pequeño Vale, sí Pues Te asignamos A ti Yo creo que Ya, ¿no? ¿Ya está? Creo que ya está, ¿no? Tratado de No sé Si no hay que hacerlo Más tarde ¿Quieres continuar? Pues no sé Parecía que había asignado Vamos a ver ahora Echamos pa'lante Deprisita Transporte de activo En curso Ahora sí Necesidad intermedia ¿A dónde lo dejan? ¿Lo dejan ahí herido? No Asignar Vale, sí Pues te asigno ¿Y ahora qué, chaval? ¿Ahora qué? Aquí te viene la información Cuando era bebé Hakim Tú eras bebé Y te gustaban los dinosaurios Enter Esta, ¿no? No lo entiendo A ver Te doy aquí ¿Y ahora dónde te doy? ¿Dónde quieres que te dé? Vale Pues te asigno Los científicos ¿Cómo que no cumple los requisitos? ¡Ah! Porque este tío No es No, no es Requiere tres Vale, 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 vale Pues entonces hay que contratar a Peña Yo creo que no se puede hacer, ¿eh? A ver, tú ¿Cómo se da como al menú de...? Vale Vale, necesitamos uno que tenga tres de bienestar Dos, cuatro, mira tú Jeffrey o Jean Lola Eres el único, pero bueno, vamos a conocerte Jeffrey o Jean Lola Crecí en una granja Pero se mudó a la ciudad cuando era un adolescente Tiene buenos recuerdos de cuando veía programas sobre dinosaurios de niño Venga No me queda otra que contratarte Pero bueno, me queda bien Entonces, ahora Ya podemos asignar A estos científicos Estudiarle Joder, ¿cómo le curan? Parece que le tienen asco a la losauria Mírale Le curan con gas de bacta Este de Star Wars que cura, ¿no? Ahí, venga Le damos un spray Y estás curadísimo Eso es un minuto veinticinco Yo creo que se está haciendo demasiado largo el vídeo Ya, está ahí Le están echando spray y bronceador Pss, pss, pss Ojo, pues cuando tengan que meter aquí un brachiosaurio ¿Qué hace? Ocupa todo el cuadrado, ¿eh? O un diplodocus Venga, venga Broncearle bien Madre mía ¿Cómo tiene la cabeza, tú? No, es esto Vale, pues ahora Lo devolvemos aquí Yo creo que ya terminaríamos en Washington Entonces, ¿qué hacemos? Pues Terminamos este Este mapa Pasamos al siguiente Y Terminamos el capítulo ¿Qué os parece? Pues venga Vamos para allá Ahí va, ahí va Hay que ingresarle de nuevo Porque ese viaje Puf Podéis enlocar una Mira a Galimimus aquí durmiendo Sí, sí Despierta Que como te pille Tío, pero ¿por qué de forma segura? ¿Por qué no se me pone esto? ¡Wow! ¡Dios! Pero si no se ha reparado Bueno, reparado Que no se ha curado Entonces, ¿qué pasa? De forma segura No te entiendo Eso es de que La rosa está cerrando De forma segura ¿Pero por qué? Sí Lo rellenamos En el episodio anterior Creo O en este No me acuerdo Guay Vale, hay que acampar El combustible Uf Esto, combustibles Fósiles No están No están dando Un buen ejemplo Yo Sinceramente No entiendo ¿Qué hay que hacer? Vale Sí Sí, sí, sí Es que lo hemos estado haciendo A ver si va a ser porque Están Los dos O sea, si están los dos Como contiguos Se va No va a ser eso Así que vamos a hacer No fastidies Que está aquí el bicho Y no me deja construirlo Vamos a hacer Una cosa Bastante ñapas ¿Vale? Y ahora Demoremos Este Y este Y este ¿Cómo que en electricidad? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto de aquí? ¿Pero qué ha pasado? Pues nada Porque ponemos una Otra Ya ve esto Una tontería Yo no entiendo Por qué no Se me cumple Si está más seguro Esto que Vamos Que en el Banco de España Pues está curado Está perfecto Madre mía A ver, perdón Por el episodio Tan larguísimo Pero A ver Sí, sí Pues no me ayudas No me ayudas Me pones lo mismo Que está ahí Sinceramente No tengo ni papa Te he curado Me cago en la leche Bueno No sé Yo creo que para no extender demasiado el vídeo Vamos a dejarlo por aquí Ya iré mirando a ver qué pasa al final Y Y nada Que eso Espero que os haya gustado No me tengáis en cuenta este fallo Que no sé qué lecho pasa Porque no No se me cumple la misión Pero nada Que si os mola Dejar un like Comentad Por favor el vídeo Y suscribiros Si no lo estáis Porque Vamos a hacer Toda la campaña De esta serie De este videojuego La teoría del caos Vamos a hacer Modos sandbox Y todo pues bajo Yo que sé Para hacerlo diferente Pues jugado Por un Palentólogo Titulado Así que nada Si os mola Pues eso Lo dicho Nada más Hasta la próxima